Al corazón le pedí calma Pero hace lo que le da la gana Dime cómo pude caer en su juego Hoy te vi, me enamoré de nuevo Cualquier propuesta no le digo que no Dime cuándo yo no pongo que no Al corazón le dije que no se enamorara Cupido es un cabrón, ya era obvio que pasara Mi madre me lo advirtió pa' que no me equivocara Y las cartas que me diste dijo que te las llevaras Y ahora solo pienso en el mismo instante y tiempo Cuando pedías que te besara Y ahora me pregunto por qué soy un difunto En tu fábula y cuento de hadas Dime cómo pude caer en su juego Hoy te vi, me enamoré de nuevo Cualquier propuesta no le digo que no Dime cuándo yo no pongo pero Baby ya no quiero verte más A veces quiero buscarte pero sé que ya no estás Fugitivo de una cárcel que al final siempre arrestas Mi amor por ti no sumo ahora solamente arrestas Y no es lo mismo, siento que me caigo en un abismo Pa' volver contigo ya no siento el optimismo Me siento en un juego pero sin la vida extra Palabra diferente a lo que tus acciones muestran No es lo mismo, siento que me caigo en un abismo Pa' volver contigo ya no siento el optimismo Me siento en un juego pero sin la vida extra Palabra diferente a lo que tus acciones muestran Al corazón, me pedí calmar Pero hace lo que le da la gana Dime cómo pude caer en su juego Hoy te vi, me enamoré de nuevo Cualquier propuesta no le digo que no Dime cuándo yo no pongo pelo You try One way El rante de Thanos Baby Muy bien Mi amigo, soy baby No es lo mismo, siento que me caigo en un abismo Me siento en un juego pero sin la vida extra Palabra diferente a lo que tus acciones muestran mentors, mentors, mentors Cuanta, 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 cuanta Es un amor Los diputados no lo pasan Hoy me seguimosyal Al corazón, me Rhode